que quiere sacar adelante este país y lo vamos a sacar al lado del presidente Nicolás Maduro. Alcalde, felicitamos los logros que han resaltado hoy. Sabemos que por cuestión de tiempo no pudo ampliar mucho más acerca de los temas, pero quisiera que nos hablara de la relación del gobierno municipal con los avances que se han hecho con la empresa privada, como el Campo Santo, la estancia, y en qué estatus se encuentra el tema de la reactivación de la empresa Jair Venezuela. Sí, es verdad. Nosotros hemos visto con Beneplácito la inversión de un grupo de empresarios que van a colocar un moderno cementerio privado, el cual va a tener un porcentaje, cerca del 30%, de eso va a ser para fines sociales, lo va a utilizar la alcaldía, una inversión gigantesca. También rescatamos lo que tiene que ver con la recuperación de la empresa Jair. Ya esa empresa está maquilando cocina y nevera y se espera en los próximos días, ya tenemos electricidad, es decir, que tenemos una subestación independiente que genera cerca de 5 megavatios independientes y eso va a permitir que nosotros podamos fabricar nuestras propias neveras, nuestras propias cocinas, lavadoras, aire acondicionado, televisores, máquinas... Bueno, toda esa industria que fue construida en la época del comandante Chávez y que el presidente Nicolás Maduro está enfocado en que empiece a funcionar. También quiero darle la bienvenida a la empresa de alimentos balanceados para animales, la empresa Valgrés también abrió sus puertas, la empresa Paradaí para fabricación de colchones también abrió sus puertas y otras empresas que se van a venir instalando en el municipio. Y le informo, a todos aquellos empresarios industriales que quieren instalarse, tienen seis meses muertos. Ninguno de ustedes va a pagar impuestos, siempre y cuando deseen y tengan la intención de instalarse en este municipio con vocación turística y con potencial turístico. Alcalde, ¿cuántas personas han estado suspendiendo este escenario y se verán beneficiadas con, aumentando, digamos, la producción de batalla en este municipio?